vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción así que comenzamos vamos a jugar por fin el mazo de la línea de la línea mística de la resonancia una carta que ha dado muchísimo que hablar porque la gente desde el primer día en cuanto vio esta carta empezó a plantear que este mazo que ya es ultra rápido puede llegar a ganar de segundo turno con la línea mística de la resonancia es una nueva línea mística es decir que empiezas con ella en juego si la tienes en la mano inicial bueno puedes si quieres si lógicamente vas a querer siempre si no es un encantamiento de coste 4 o sea que muy probablemente no vas a poder jugarla hasta muy adelante en la partida en un mazo que lleva tan poquitas tierras como este que lleva 20 tierras no el caso es que esto lo que hace si lo tienes ya en mesa desde el principio de la partida va a ser súper cómodo duplica el primer instantáneo no dice cualquiera el instantáneo o conjuro que haga objetivo a una criatura que tú controles lo copia vale y además puedes elegir nuevos hechizos nuevos objetivos para ese hechizo madre mía que viene comenzado el vídeo explicándome súper bien y diciéndolo todo raro no diciendo todo de una forma un poco extraña bueno la carta habla por sí sola duplica la mayoría de los hechizos de este mazo por no decir todos y es que bueno todos los hechizos que no son criatura los puedes volver a lanzar eligiendo nuevos objetivos lo cual es absolutamente bestial y todo gira en torno a la línea mística de resonancia si quitamos esta carta que es la carta nueva de la de la colección de dusk mount que acaba de salir justo ahora mismo el resto del mazo es idéntico a cualquier mono red fling fling viene de la carta fling la carta lanzar que es básicamente lo que hace la parte de aventura del asesino a sueldo desalmado no sea digamos que las dos cartas que más matan ahora en esta nueva versión sería la línea mística por un lado que te sirve para duplicar esos hechizos y luego el asesino a sueldo desalmado bueno la parte de aventura que se llama eliminación mutua por un mana rojo conjuro sacrificas la criatura y hace daño igual a su fuerza no es el orden pero es lo que hace al final la carta no y de ahí viene fling el fling era un instantáneo de coste 2 que hacía exactamente eso así que esta carta es casi igual de buena o al menos igual de buena podríamos decir no prácticamente vale el resto del mazo es muy típico es el típico mazo de criaturas baratas y rápidas tenemos agitador cacofónico que no es especialmente rápido por unos 1 1 pero si muere hace su daño a cualquier objetivo lo cual es bestial combinado con asesino a sueldo lo mismo pasa con el héroe de la llama del corazón sólo que además el héroe de la llama del corazón gana contadores más 1 más 1 una vez por turno cada vez que es objetivo de un hechizo habilidad que tú controles vale esa valentía de la que hablábamos en otros vídeos y por tanto pues es tan bueno como el agitador cacofónico o incluso mejor porque al crecer por sí mismo sólo la única pega es que el daño no lo hace a cualquier objetivo sólo se lo hace a el oponente pero es que te da igual tú quieres matar al oponente te da igual las criaturas que el oponente tenga no en mesa quieres matarlo a él no sus criaturas o sus planes volkers o lo que sea así que también en el coste 1 tenemos lanzabelo del monasterio porque es una carta súper sinérgica con el mazo por 1 1 2 prisa hasta ahí bien pero es que crece con esa destreza por cada hechizo que lances que no sea criatura así que la sinergia es bastante obvia con lanzabelo del monasterio luego criaturas en el coste 2 tenemos guerrera de la flamánima 2 2 prisa por 2 que además también tiene destreza sólo con eso yo creo que la carta ya sería jugable en mono red agro pero es que además tiene valentía y esa valentía te permite exiliar la primera carta del top de tu mazo y jugarla hasta el final del turno incluso aunque sea tierra dice la palabra jugar por tanto jugar incluye tierra si dice si dijese lanzar no incluiría tierra vale así que la guerrera de la flamánima bestial para este mazo y por supuesto el creído de los tiro grácil que yo creo que fue una de las cartas que más dio que hablar cuando salió forajidos de cruce de truenos en verano y sigue siendo una carta bestial no porque es que ese es mejor que destreza destreza es más uno más uno este tiene más dos más cero que es mucho mejor de hecho incluso lo puedes tramar más adelante jugarlo gratis con lo cual te sobra maná para lanzar varios hechizos y que esto crezca increíblemente no y todo lo demás que lleva el mazo pues ya sí que son esos dopadores de los que estábamos hablando antes que serían cuatro copias de furia monstruosa es más tres más dos y arrollar bueno realmente se queda permanente más uno más uno por el encantamiento ficha aura papel que lleva la carta en sí y arrollar sobre todo lo importante yo creo que es el arrollar sobre todo porque hay diferentes hay tantos dopadores ahora mismo hay tantas cartas que buffan nuestras criaturas de alguna manera actualmente en el color rojo que hasta es difícil elegir alguna de ellas furia monstruosa yo creo que es la mejor de todas por el más tres y el arrollar fundamentalmente y además se queda un más uno más uno ahora tiene todo y el arrollar se queda permanentemente no bien luego tenemos también furia premeditada más dos más dos prisa prisa es menos importante porque la mayoría de las criaturas de este mazo tienen prisa de acuerdo y me parece menos importante pero si la criatura muere te deja un toque en dos dos vale vigilancia no vigilancia no me lo he inventado detective blanca azul es lo de menos el caso es que tenemos también ira del fauces pavorosas arrollar creo que es más interesante el arrollar además si haces daño destruye un artefacto que controla ese jugador hay muchísimas fichas de pista fichas de tesoro artefactos útiles también hay no ira del fauces pavorosas me parece a mí por a mí parece que es un poquito mejor que la furia premeditada pero como os decía es un poco cuestión de gustos no y por último quebranta mal es mi rodilla no equipo que se queda en mesa aunque la criatura muera o que puedes equipar sobre cualquier otra criatura más adelante en la partida a velocidad de conjuro no el caso es que actualmente en la nueva colección ha salido incluso algún dopador más dentro del color rojo hay otras opciones pero están bien las que metáis al final van a trabajar bastante bien y como decía al final el asesino a sueldo desalmado no vas a jugar la criatura bueno si tienes que jugar la criatura asesino a sueldo desalmado como criatura es que la partida va bastante mal vale o sea tienes que llegar por esto como criatura la partida la vas a perder de hecho el color negro lo llevamos casi por el que dirán lo llevamos por testimonial no venga como no cuesta nada como al fin y al cabo esto es una montaña los tres primeros turnos y esto es casi una montaña en cualquier momento de la partida salvo por los daños que te puedo hacer dices bueno llevamos ocho manas negros pues si podemos y si hace falta jugar el asesino pues se juega no pero en principio como digo es es una de las win conditions sacrificar criatura normalmente la criatura sacrificar con esto con el asesino sería el agitador cacofónico una vez crecidito o el héroe de la llama del corazón una vez crecidito no en cuanto esto tenga cinco de fuerza es súper fácil si lo sacrificas con el asesino son diez daños adicionales vale porque son cinco de la eliminación mutua y otros cinco de la propia fuerza que tiene el héroe de la llama del corazón por ejemplo o el agitador cacofónico y hombre que si tienes un creído que pega diez también lo puedes sacrificar y ganar la partida no perfectamente no un mazo que es una locura una apisonadora y vamos a ver lo que vamos a comprobar es si es mejor que antes o no yo tengo mis dudas con esta carta vale porque es una carta que si la tienes en la mano inicial bestial vale es bestial si la tienes en la mano inicial pero si te la robas es una carta muerta que seguramente no puedas llegar a jugar o que si la llegas a jugar estás perdiendo ahí el cuarto turno solamente en jugarla para nada prácticamente sería mala señal tener que jugarla pagando cuatro desde la mano la idea de este mazo es hacer win o sea ganar en el segundo turno primer turno héroe de la llama del corazón segundo turno doble furia monstruosa y asesino a sueldo desalmado y win no porque pegarías una barbaridad pegarías 2 y 7 2 y 5 2 y 5 porque las fichas de papel no se quedan las dos se queda solamente una así que serían 2 y 5 7 y 7 14 y perdón y 7 14 y 7 21 serían 7 de la fuerza 7 de sacrificar o con el asesino más 7 de daño que es lo que pega el héroe de la mala corazón es relativamente fácil conseguirlo porque te vale el héroe pero también te valdría el agitador cacofónico el agitador cacofónico se quedaría un poquito más flojo sería 6 por 3 18 yo creo que con el agitador no llegaría ahora lo probaremos lo pondremos un poquito en práctica vale vamos a ver vale en mano inicial que nos vamos a quedar por supuesto y el rival sale exactamente igual que nosotros así que preparaos que lo mismo nos mata de segundo turno vale saliendo con lanza veloz seguro que él no nos mata de segundo turno pero nos puede matar de tercer turno podría llegar a ocurrir así que venga vamos con nuestro agitador cacofónico vamos a ver si el oponente nos mata de tercero eso sí de tercer turno nos mata seguro vale entonces ese es el problema el problema es que nos mata de tercero y nosotros si no me equivoco si no he hecho mal las cuentas antes no mataríamos con el agitador y la furia monstruosa de segundo turno aunque nos robásemos la de la carta que necesitamos no vamos a bloquear lógicamente vamos a ver si nos mata o no nos mata yo voy a intentar hacer todo el daño posible podemos hacer incluso la furia premeditada o no esto no me lo esperaba nos ha matado el agitador cacofónico vale vale pues un daño tu cara nos retrasa un turno vale nos retrasa un turno no pasa nada tampoco es el fin del mundo y de hecho yo creo yo creo que vamos a meter el agitador cacofónico y mira aquí en estas situaciones sí que es buena la furia premeditada porque duplicamos de hecho si lo dejamos morir pondríamos dos tokens 2-2 en mesa y le hacemos 5 daños al que hacemos lo hacemos lo hacemos lo sacrificamos ya dejaríamos dos tokens 2-2 en mesa no sé si hacerlo y luego el siguiente turno tendríamos daño letal sería más 6 más 4 sería más 10 en total repartidos venga voy a hacerlo vamos a hacerlo dejamos los dos tokens los dos le hacemos 5 daños se queda con 9 heridas de modo que el siguiente turno con los dos hechizos que arrollan debería ser suficiente para finiquitar la partida eso si él no nos mata a nosotros es por ello que me estoy planteando el bloquear lo que creo es que no sé si nos mata si no bloqueamos a lo mejor nos mata voy a bloquear voy a bloquear porque nosotros matamos igualmente solo con esta con lo que tenemos en mano furia monstruosa nos pasa un montón de daño pero a lo mejor no llega a matarnos ahora vamos a ver si he hecho lo correcto lo vamos a ver enseguida nos mete 5 y algo más ¿no? vamos a ver si juega algo más no, si lo sacrifica no nos mata vale, ya no nos mata, ya no nos mata este turno ya no nos mata vale, perfecto, creo que tenemos letal ¿verdad? a ver si no bloquea bloquea vale, más 2 más 2 que se duplica más la furia monstruosa sí, 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 somos letales, somos letales somos muy, molto letales de tercer turno en este caso y victoria, primera partida, primera victoria solo tiene 2 tierras pero con 2 tierras nos podía matar con el, con la lanza veloz del monasterio no nos habría podido matar, es cierto salvo que hubiese jugado la tercera tierra él sí necesitaba la tercera tierra con la lanza veloz nosotros hemos tenido suerte hemos tenido suerte en esta partida porque nos hemos robado doble agitador cacofónico al final es el agitador el que ha ganado la partida esto ha sido como un extra estos tokens no han salido de la nada vale, yo diciendo que me gustaba más la otra carta salimos, la mano es buena no tenemos la línea pero la mano es jugable así que vamos con ella si no nos mata la única criatura que tenemos claro, eso también es importante que no nos la maten vamos a ver a qué nos enfrentamos seguramente sea otro mirror porque se están jugando mucho no, mazo de humanos hey, es un mazo de humanos podríamos decir tradicional podríamos decir tradicional vale, vamos simplemente a atacar no creo que el rival bloquee no tendría mucha, mucha lógica metemos el quebrantamales mirodiano porque le da el contador más uno, más uno crece y no gastamos la furia monstruosa este turno y el siguiente turno somos letales es decir, si no nos mata el héroe de dama del corazón somos letales en el siguiente turno porque le ganan 16 vidas y esto es como gana el mazo de tercer turno sin la línea mística incluso bueno, vamos simplemente a atacar no hay más misterio atacamos con los dos vamos a ver cómo bloquea él no bloquea vale, pues esto pasa a ser gigantísimo vale, lo que estamos viendo es el mazo cómo funcionaba hasta ahora y le hacemos otros 16 daños adicionales vale no más, más le hacemos más porque hacemos un daño con el agitador cacofónico hacemos un daño con el agitador cacofónico a él le metemos con el proliferar un contador más al héroe de dama del corazón y le hacemos 18 daños adicionales son 9 del ratón y otros 9 de la eliminación mutua de la sesión de sueldo desalmado y así es como está Tandar ganando el tercer turno en cuanto tienes una mano un poquito decente incluso sin la línea mística esta mano con la línea mística de hecho habríamos ganado el segundo turno con esta mano con la línea mística esto habría sido victoria de segundo turno vale la mejor mano que hemos logrado hasta ahora línea mística ratoncito dopador y criaturas agresivas así que la mejor mano salimos con la línea mística bueno nos falta una carta que es el asesino pero la mano es muy potente muy potente y huele a victoria de tercer turno casi inevitable para el oponente si robamos un dopador más sería perfecto con un dopador más ya triunfaríamos quizás este mazo en lugar de quitar tierras negras que no tendría sentido porque yo si juego un mazo aquí en el canal es pensando que lo va a jugar alguien también en físico yo propongo el listado correcto el listado que trampea el algoritmo de magic arena creo que se podría jugar quizás en lugar de con 20 tierras como lo estoy jugando quizás con 19 o con 18 incluso con 18 tierras con 2 tierras en mesa si tienes la línea mística es suficiente para ganar la partida entonces esto hace un poco como el hueco de una tercera tierra vale azul blanco de acuerdo yo creo que vamos a intentar meter presión con el creído de los triográcil buscando ganar el siguiente turno vale empezamos mal tiene castigo de elspeth la gente va a tope ahora mismo contra este tipo de mazos como estáis viendo llevando todo tipo de removals instantáneos hasta ese tipo de removals instantáneos tan locos tan agresivos vale si si juego el héroe de lama del corazón nos exponemos nos exponemos a que nos meta el confinamiento temporal en el siguiente turno pero claro es que si no no tienes presión en mesa lo voy a hacer y si nos hace confinamiento temporal pues perdemos las 2 criaturas pero bueno consideramos los 2 dopadores vale vale no hay confinamiento temporal son buenas noticias de acuerdo y tenemos otro dopador más vale yo creo que es un buen turno para intentar hacer mucho daño atacamos le vamos a intentar meter el dar la vuelta a cual de las 2 venga esta vamos a empezar haciendo objetivo a esa luego lógicamente vamos a hacer objetivo a la otra pero que el rival al menos tenga sus dudas de cómo hacerlo venga vamos a hacer el dar la vuelta a la copia la hacemos sobre otro el héroe de la llama del corazón el ratoncito es mucho daño el que tenemos de hecho tenemos tanto daño como que es letal si él no tiene nada si no tiene nada seríamos letales vamos a ver que algo tendrá digo yo huele a que tiene algo huele a que tiene algo seguro porque la prioridad está parada vale pues si no vas a hacer nada vamos a intentarlo dar la vuelta por aquí vamos a repartir los daños yo creo vamos a repartir aunque no sé si meterle tanto a la lanza veloz es buena idea venga pues ya está no había hecho espérate no había hecho 17 entonces no hace falta que haga nada más vamos a ver qué hace él pegamos 17 exilia la criatura atacante objetivo ay dios mío qué calvario bueno vamos a meter la cantidad de daño posible a su cara y ya está es lo que hay todo a lanzarlo del monasterio son 14 y 2 16 creo ¿no? ah no son 14 14 solamente se queda con 3 puntos de vida y no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto exilia si llega a ser destruir no sé hasta qué punto tendríamos que haber hecho más daño sobre una sola de las criaturas creído de los tirogracil lo metemos ya lo voy a meter ya lo metemos ya es un daño más se queda con 2 puntos de vida de modo que un ratón con prisa también lo mataría ¿no? al oponente por cierto tiene fondeadero sin sosiego jace a ver qué hace con el jace menos 3 menos 0 supongo si robamos cualquier dopador nos da igual el menos 3 menos 0 como así ha sido ¿no? atacamos a él a ver si no tiene nada dar la vuelta ganamos oh ganamos partida al límite ¿no? partida al límite bueno pues eso que os decía antes que el artefacto el equipo no tiene sentido meterlo con la línea mística de la resonancia por eso hemos cambiado el equipo el artefacto por dar la vuelta que sí tiene sentido con línea mística de la abundancia vale otra mano interesante tenemos el asesino y la línea mística así que saliendo nosotros es como un comienzo bastante potente no tenemos criatura de primer turno que se agradece bastante y el rival juega rojo-blanco laboros de encantamientos ¿no? seguramente seguramente esté jugando con encantamientos así que lleva un mazo bastante bueno que yo creo que nos hace un poquito de counter este mazo es muy interesante la roja-blanca no había pensado yo que fuese tan buena pero ahora vista ya con sus hélices de relámpagos el encantamiento que exilia criaturas y toda esa pandilla sí que es cierto que parece bastante 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 bueno ¿no? ¿qué hacer ahora? ¿sacar ventaja de cartas con la furia premeditada o meter otro ratón y ya está? yo diría que es mejor meter otro ratón y no ganamos de tercer turno pero con lo que tenemos en mano el siguiente turno es casi seguro letal ¿no? podemos empezar el turno metiendo furia premeditada sobre una de las dos guerreras duplicadas además o sea las dos van a o sea ganamos de cuarto turno seguro el rival podría matarnos ahora no es imposible de acuerdo ya sabéis que tercer turno ahora mismo en estándar el tercer turno es late game ¿vale? o sea es ya como se ha hecho larguísima la partida el cuarto turno que vamos a jugar nosotros el siguiente turno es ya el infinito prácticamente actualmente en estándar o sea si ganamos de cuarto turno es ganar muy lento ¿verdad? así que él nos puede matar ahora perfectamente la versión roja-blanca yo creo que lo tiene no imposible pero sí más difícil para ganar de tercer turno hombre es que creo que no lleva asesino a sueldo desalmado básicamente que es la carta con la que se gana de tercero pero puede ganar sin ella ¿eh? puede tirar triple dopador 3-3-6 puede yo creo que llega yo creo que podría llegar con triple dopador vamos a ver enseguida y se deja dos manas de momento disponibles lo que huele a hélice de relámpagos bastante aquí pillamos como mínimo 6 que se gire que se gire a tirar cosas venga tírame cosas lo que sea así juego sobre seguro vale le queda un mana emberezado de acuerdo y saca una llanura del top del mazo con la guerrera de la flamánima creo que ya ha jugado a tierra ¿verdad? creo que jugó a la tercera tierra nos deja con 7 puntos de vida y juega un ratoncito que no le va a ser suficiente yo creo ¿verdad? vale buen robo buen robo vamos a empezar con la primera furia premeditada que va por duplicado tenemos que robar algo que dé arrollar ahora mismo algo que dé arrollar nos daría la vida guerrera de la flamánima tierra vale jugamos tierra de turno creo que somos letales ¿no? hagamos lo que hagamos lo suyo es hacer furia más asesino a sueldo de salmado y es victoria somos letales lo hagamos como lo hagamos atacamos con las dos él bloquea tiene que bloquear una de las dos porque le quedan 14 de vida sabe que está al límite y ganamos una de las peores partidas posibles con este mazo de cuarto turno topamos dos veces a la guerrera de la flamánima a la misma a la que no estaba siendo bloqueada que pega de 10 más otro porrón de daños de aquí que son otros 10 puntos más de daño ¿no? 11 11 por la destreza así que nos llevamos la victoria y bueno yo creo que hemos jugado suficientes partidas para sacar una conclusión del mazo que el mazo requiere un poquito de suerte que como no tengas un poquito de suerte te lías a perder partidas como hemos podido ver y y que creo creo que no es mejor que las versiones normales ¿no? y y Gracias por ver el video.